Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión quiero hablarles sobre algo que se llama AdMob. En un video anterior hablé sobre AdSense, que es el programa que tiene Google para los generadores de contenido en Internet y que puedan ellos monetizar esos contenidos. Hablo de que AdSense funciona tanto para YouTube como para sitios web y blogs. Resulta que ahora con todo lo que es los sistemas de telefonía móvil y los smartphones estamos en un boom, digamos, de generación de aplicaciones y todavía faltan muchísimas cosas por crearse en lo que son aplicaciones móviles. Y Google ha sacado como tal un sistema de publicidad y monetización para aplicaciones móviles que se llama AdMob, donde usted accede a AdMob, se registra y usted debe cumplir como unos requerimientos o unos requisitos para que su aplicación pueda ser parte de AdMob. AdMob selecciona usted o, digamos, dispone un espacio dentro de su aplicación para que allí se aplique la publicación de la publicidad de Google. Hay diferentes opciones, digamos que hay banners, hay pantallas completas, hay opciones de video, diferentes alternativas a través de AdMob. Y usted a través entonces de este programa de Google va a poder monetizar las aplicaciones que desarrolle para dispositivos móviles. Quería entonces contarles de este programa a través de este video. Muchas personas me habían escrito preguntando sobre cómo podían monetizar aplicaciones. Acá les respondo. No olviden entonces suscribirse y visitar también entonces el sitio web de AdMob. Un abrazo, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. AdMob. 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 AdMob.